Ricardo Medina, 30 años, ajedrezista. Tuve un pico de rendimiento entre los 14 y los 17 años, que fue cuando jugaba a nivel, digamos, de categoría, y aquí, por suerte, en Tucumán tenía gente de muy buena categoría que jugaba conmigo y, bueno, ya aprendí bastante. Recuerdo una partida que jugué en las termas, jugando yo de blancas, en donde inicié, bueno, una apertura escocesa que no recordaba muy bien teóricamente cómo se jugaba. Cometí varios errores en el inicio de la partida, lo que me llevó ahí prácticamente en inferioridad prácticamente toda la partida. Pero, bueno, finalmente, por raíz de un par de errores también de mi rival en el mediojuego, pude rescatar un empate. Siempre me viene a la cabeza el primer torneo nacional que gané. Fue cuando tenía 16 años. Quizás porque fue el primero, fue el que más valor tenía para mí porque ya venía de muchos años de esfuerzo, muchos años de preparación y no se me daba. Siempre estaba cerca, pero no llegaba a dar ese punto final. Así que creo que es el torneo que más me, más lo recuerdo. La verdad que actualmente estoy más dedicado a la organización porque estoy, en este momento soy el presidente del club de ajedrez doctor de Monteros. Así que, digamos, estudio de ajedrez, mucho menos que antes, digamos. Antes jugaba bastante. Sí, me gustaría jugar con el Mareco, que quizás uno de los más conocidos, digamos, dentro del ámbito de ajedrez. ¿Queréis de ganar? No, no creo, pero bueno, te pongo la insistencia.